Escuchar, compartir, entender, convencer y después vender son solo algunas de las acciones diarias de los comerciales de publicidad, aquellos que compran y venden los espacios publicitarios de los medios y estudian las mejores vías para llegar a un consumidor cada vez más exigente a través de un entorno mediático que no para de actualizarse. Mascuota ha vuelto a reunir a muchos de ellos en la tercera edición del Foro de Comerciales de Publicidad. Una cita que ha servido para poner sobre la mesa las necesidades y demandas de unos y otros. Los anunciantes lo tienen claro, no quieren que les vendan la moto. Lo primero es que se haya preparado a la entrevista, que sepa de mi sector, que sepa de mí, que me traiga datos, que no crea que es poco dinero o mucho, todo eso siempre es relativo, el concepto caro o barato depende del retorno, que piense en mi retorno y que piense sobre todo en el cliente que va a visitar y no en sus necesidades. Lo que tiene que saber es a qué nos dedicamos, tiene que analizar un poquito nuestras necesidades, tenemos que trabajar juntos con él para darle un poquito de briefing y luego obviamente que nos busque una buena oportunidad para contactar con nuestros targets. ¿Y los representantes de las agencias de medios saben cuál es su papel? Yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme, pero creo también que no podemos abarcar todo, porque lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el territorio importante y meterse en él a fondo y no meterse en 14 a la vez porque estamos perdidos. Y tenemos que ayudar al anunciante precisamente en ese juicio sobre dónde hay que estar. Entre planificación, estrategia y negociación no se olvidan de lo más importante, el origen de todo, la idea. Y eso no solo debe partir del anunciante, ellos esperan que la agencia les sorprenda. Deben buscar una sinergia perfecta. La innovación la tienen que aportar los medios y a mí siempre que un comercial venga a enseñarme algo, a traerme un nuevo estudio, a traerme algo que realmente a mí me aporte valor será siempre bien recibido. Porque al anunciante le encanta aprender y le encanta que le enseñen cómo obtener un mayor retorno siempre. Yo creo que es un trabajo en equipo y lo que hacemos es intentar entender cada día mejor sus necesidades y a partir de ahí dar la mejor solución para cubrir esas necesidades que tienen los anunciantes de llegar a un consumidor cada día más complejo. Pero la idea tiene que ser buena y sobre todo plantearse ad hoc del sector, el medio y el anunciante. Los medios tienen que hacer propuestas concretas bien apoyadas, bien soportadas, bien documentadas y que respondan a una necesidad del anunciante si no el anunciante va a tirar la oferta a la basura. Y entre las exposiciones también había tiempo para las reclamaciones. Que si en la industria hay tarta para todas las agencias de medios, que si falta un código ético de conducta, que si lo que hay que hacer es pensar más en el largo plazo. Se trata de un foro y todos han mostrado sus inquietudes sobre la situación actual del mercado. Yo creo que es absolutamente injusto tratar a las agencias como se las está tratando hoy, con precios mínimos garantizados, que quiere decir que eres transparente y además si no consigues el precio lo pagas tú. A los medios creo que es una vergüenza que no cumplan los acuerdos que se pactan y en las agencias que es otra vergüenza que no cumplamos los contratos que firmamos. Cuando hablo del corto plazo estoy pensando más en que los medios no pueden estar solamente pensando en sacar la rentabilidad de ese mes o de ese año. Tienen que construir eficacia en ese medio para que el día de mañana siga siendo fundamental para nosotros. Las claves de la compra-venta han quedado sobre la mesa. A nosotros solo nos queda ver cómo las ponen en práctica.